Música Nací en la calle Leuterio En casa de Doña Rosa En casa de Doña Rosa Fui regalón de las niñas Me criaron los maribosas Nací en la calle Leuterio Fui percica torreja bien avispao Bondeaba de los ratis a los pelao Fui chefica torreja bien avispao A los pelao sin cabros derechos Pasaban su buen surto arriba del techo Siempre fui avispao Nunca aquí en la hoja Música Música